El material explosivo estaba enterrado entre La Maleza, en la vereda San Isidro, zona rural del municipio de Sandoná. La caleta contenía cuatro tatucos y varios metros de mecha lenta para su activación. Según las autoridades, al parecer las FARC pretendían cometer atentados contra la fuerza pública. Por lo complicado de la zona, los patrullajes son diarios. Resaltar un caso también que se realizó mediante una colaboración de unas personas del sector de Sandoná. Se logró la incautación de cuatro tatucos con elementos ya con su pólvora y metralla que llevaban estos elementos en una vereda que es del sector de San Isidro. Cerca de este sector de La Regadera, donde hay una influencia guerrillera sobre esta zona. Gracias a esta información se logró encontrar esos elementos que estaban enterrados y en este momento fueron dejados a disposición de la unidad competente.